Perturbados se encuentran los habitantes del corregimiento de Antequera, jurisdicción de Tamalameque, quienes aseguran escuchar el llanto y el lamento de la Llorona Loca. Seguimos dialogando con más habitantes del barrio El Campo del corregimiento de Antequera. Voy a mostrarle esta vivienda donde la propietaria nos manifiesta que en este techo se le montó la Llorona Loca. Vamos a dialogar con ella. Muy buenas tardes, bienvenida a Antequera Noticias. ¿Cómo es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Teresa Pérez. Teresa, coméntenos qué fue lo que escuchó, lo que sintió, lo que vio sobre esta noticia que tiene el barrio asustado. La gente está preocupada porque nunca habían escuchado los gritos de la Llorona Loca. Bueno, yo tampoco lo creía, pero ya por lo que vi, lo que escuché, lo creo. Estando nosotros, pues, ya aquí en hora de acostarnos, estaba haciendo mi oración. Y cuando de pronto, pues, escucho en esta parte acá del camino, ese grito tan fuerte que lo que fue, se estremeció. Y sentimos que en verdad, una cosa muy mortal. ¿Qué pasó? Que al ratico, pues, yo dije, en el nombre de Jesús, muchachos, están oyendo. Cuando siento es un peso que cae sobre la casa. Cuando cae sobre la casa que yo siento ese peso, dije, en el nombre de Jehová, te pido que cojas tu camino y te vayas. Porque hay poder en la sangre de Jesucristo. Jesucristo, cúbrenos con tu sangre preciosa y úmrenos con tu aceite fresco. Cuando siento que lo que fue, arrancó y gritó hacia la esquina de la calle. Levantó vuelo y se fue. Sentimos que la casa enseguida suspendió el hundido que tenía. ¿Y cómo fue el grito? El grito fue fuerte, fue muy inmortal. Usted sabe que nosotros como creyentes no podemos repetir esas cosas porque sería imitar. Entonces, pero fue muy duro, fue un grito muy duro. Cuando de pronto lo escucho, que vuelve y grita en los lados del colegio. Yo escuché cuando pega un silbido y que pille como un pollo, pero era raro. Y iluminó toda la casa, que eso lo estremeció adentro. Que le entraba a uno como una cosa rara. Y entonces yo le dije, mi esposo se levantó a ver qué era. Yo le dije, no, mi hijo, no salga. A ver qué es. Entonces, cuando oímos que pega se silbido otra vez, pero como es un llanto, no sé, una cosa rara. Y siguió para allá, para el lado del señor Cordero. Entonces, pues, yo me quedé ahí. De ahí la escuchó también aquí un vecino, también lo escuchó. Vecino de los cuantos. Señor Leonel, coméntenos. Sí, eso fue como a las 12 de la noche. O sea que sentimos el ruido de los perros. Los perros querían comer lo que era. Entonces, cuando yo llegué y me salí del tordo y miré por la ventana, oí un silbido. Que silbido, pues, llegaba iluminado, iluminó la casa. Cuando más adelante salió el espanto. Y más adelante llegó y gritó. Dijo, ¡ay, mis hijos! Y tiró para allá, para la vía de la Morena. Usted me dice que este grito se escuchaba en todo el sector y que era bastante fuerte. Un grito, un grito fuerte, que eso estremecía hasta las camas, el cidín. Y el grito que ella hacía, era un grito que le zumbaba a uno en los oídos. Un grito muy fuerte. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos 313-803-6453 305-240-1014 Diagonal 18D-2050 Los Caciques